Hello students, I am Miss Erika, your English teacher. Hola chicos, yo soy la Miss Erika, su profesora de inglés. Y hoy día vamos a aprender un nuevo tema. Pero antes de empezar, voy a darles algunas indicaciones. Como ya sabemos, nuestro mundo está siendo atacado por una pandemia, conocida como el coronavirus. Así que para evitar que este virus ingrese a nuestros hogares, les voy a dar algunas indicaciones. Una de ellas es que nos lavemos las manos con abundante agua y jabón, por lo menos unos 20 segundos. Asimismo, no recibamos visitas, ya sean amigos o familiares. Y por último, permanezcamos en nuestros hogares. Bien chicos, dadas estas recomendaciones, vamos a empezar. Hoy día vamos a ver acerca del futuro simple. Will versus Be Going To. Will y Be Going To son tiempo futuro, pero cada una de ellas tiene diferentes funciones. Vamos a empezar con Will. ¿Cuáles son sus funciones? La primera es que es para hablar acerca de acciones de las cuales nosotros suponemos que van a ocurrir. Por ejemplo, I think I will pass the exam. Creo que pasaré el examen. Aquí estoy haciendo una suposición de lo que creo que va a ocurrir. Pueda que pase, pueda que no pase. Vamos con la siguiente. Para tomar decisiones instantáneas. Por ejemplo, I'm bored. I will call my friend. Estoy aburrida. Llamaré a mi amiga. En ese caso, yo no había planificado llamarla. Es una decisión que yo tomé en este momento. Por lo tanto, voy a utilizar Will. Vamos con la siguiente función. Para hacer predicciones. Por ejemplo, En 2,235, The robots will dominate the world. En el 2,235, los robots dominarán el mundo. Estoy haciendo una predicción, pero no sabemos si eso va a ocurrir. Vamos con el último. Para hacer promesas. I won't tell anyone. No le diré a nadie. Te lo prometo. En este caso, estoy haciendo una promesa. Y las promesas se hacen de manera instantánea. Así que en este caso, también voy a utilizar Will. ¿Qué es lo que yo necesito para formar una oración en futuro simple? Pues bien, necesito lo siguiente. Si es una oración positiva, necesito pronombres. Necesito el auxiliar Will, mi verbo, y el complemento o predicado. Si es una oración en negativo, voy a utilizar pronombres, el auxiliar won't, el verbo, más el complemento. Y si yo quiero hacer una pregunta, primero voy a colocar Will. Después de Will, voy a colocar el subject, el pronombre. Luego le sigue el verbo y por último, el complemento con su signo de interrogación al final. Así que ya saben, Will se utiliza para hacer predicciones, suponer acciones, hacer promesas y tomar decisiones instantáneas. Ahora vamos a pasar con Bigoint. ¿Cuáles son las funciones de Bigoint? Pues bien, la primera es para hacer planes. Por ejemplo, I am going to eat pizza. Yo voy a comer pizza. En este caso, vamos a imaginar que yo ya la compré, ya la pedí por delivery. Mi pizza ya está ahí. Entonces la voy a comer en un rato más tarde. Pero la acción sí o sí se va a realizar. También dice que son para acciones que lo muy probable que ocurran. Por ejemplo, Look out! The glass is going to fall. ¡Mira! El vaso se va a caer. Si tú le has puesto el vaso al filo de tu mesa, es lo más probable que se caiga. ¿O no? Así que ya saben, Be going to son para planes y para acciones que es muy probable que ocurra. ¿Qué es lo que yo necesito para formar una oración con Be going to? Necesito lo siguiente. El subject, el pronombre, el verbo to be, going to, el verbo y por último el complemento o predicado. Si es negativo, voy a utilizar pronombres. Mi verbo to be, pero tiene que estar en negativo. Going to, más el verbo y el complemento. Y si yo quiero hacer una pregunta, primero coloco el verbo to be. Luego sigue el pronombre. Going to, verbo y complemento. Vamos a recorrer aquí lo siguiente. Como digo, en tu trabaja con el verbo to be, tenemos que recordarlo. Recuerden que I trabaja con am y si es negativo, I'm not. You trabaja con are y si es negativo, aren't. We trabaja con are, negativo aren't. They are, negativo aren't. He trabaja con is o isn't, si es negativo. She también trabaja con is y su negativo es isn't. Y por último, it, verbo to be is y si es negativo, isn't. Vamos a completar algunas oraciones para ver si nos quedó clarísimo el uso de win y be going to en el futuro sí. Vamos a ver la letra A. Dice, Tonight, my mom, hay un espacio, prepared a cake. Esta noche, mi mamá, preparar un pastel. Si dice que es esta noche y mi mamá ya tiene todos los ingredientes, entonces, suponemos que lo hará, que preparará el pastel o sí lo va a preparar. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos pensando y sería bigointu porque sí va a ocurrir la acción. Ya están los ingredientes y va a ocurrir esta noche. Por lo tanto, voy a colocar el verbo to be de my mom. My mom, mi mamá, reemplaza el pronombre she. Por lo tanto, su verbo to be es is. ¿Qué le faltaría ahí? Muy bien. ¿Faltaría going to? Vamos por la siguiente oración. Dice, They buy a car in 2038. Ellos compraron un auto en el 2038. Díganme ustedes, ¿Será un plan o será una acción que tal vez ocurra? Pensemos. Muy bien. Esta acción puede que ocurra y puede que no. Por lo tanto, sería will porque no sabemos si va a ocurrir. De repente, no se compran nada o pueden que en vez de un carro se compren una casa. Vamos con la siguiente oración. We espacio move later. Nosotros mudarnos más tarde. Díganme ustedes, ¿Será will o be going to? Pensemos un poquito. ¿Nuestra tiene respuesta? Muy bien. En este caso, sería be going to. ¿Por qué? Porque si dice que nos vamos a mudar más tarde, es porque sí o sí va a ocurrir la acción. Entonces, voy a colocar be going to. pero ojo, tengo aquí el pronombre we. Su verbo to be es are. Coloco are. Ahora me falta going to. going to. Vamos con el siguiente. Dice, I promise, uy, ya está tan muy fácil. I promise, I, espacio, give you a percent. Te prometo darte un regalo. ¿Ya tienen la respuesta? Ya lo sabía. Entonces, será futuro will porque está hablando acerca de una promesa. Así que chicos, antes de terminar con la clase, vamos a hacer un pequeño repaso. Will se utiliza para el futuro y es para suponer situaciones, acciones, para tomar decisiones instantáneas, para hacer predicciones del futuro o también para hacer promesas. Y en el caso de be going to lo voy a utilizar para hacer planes y también para acciones que es muy probable que ocurra. Bien chicos, el día de hoy aprendimos a diferenciar will y be going to y espero que la clase les haya quedado muy en claro. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Bye, bye.